17 mujeres y 69 hombres, jóvenes todos, tras tres años de aprendizaje, tienen el deseo de trabajar para mejorar las prácticas agrícolas en el país. El reto en estos tiempos es complicado, con un cambio climático cuyas consecuencias parecen irreversibles. La idea de convertir este centro en un centro de educación superior tiene que ver con esa visión, esa visión de que el país necesita gente con conocimientos con los que ustedes van. Estos factores demandan personas más preparadas para enfrentar estas condiciones, por ello en esta graduación el ministro de Agricultura y Ganadería, Oreste Sortez, entregó al mandatario salvadoreño un nuevo plan de estudio de la ENA, una plataforma para proveer al sector agropecuario profesionales capacitados. Hay una nueva currícula donde ya incorpora los aspectos de adaptación al cambio climático, porque creemos que deben de salir con las mayores competencias para ayudar a los agricultores. Algunos de ellos se dedican a la actividad privada, a prestar sus servicios como profesionales. Ustedes han visto que hemos declarado una emergencia nacional por la sequía, porque ha afectado el tema vital del agua, y el agua es un tema vital para la población y para la vida. Lo mismo para la agricultura, y ustedes tienen que trabajar en ese contexto nuevo. Yasmín y José son dos jóvenes que forman parte de la 57ª promoción de Estudiantes de Agronomía de la Escuela Nacional de Agricultura. Ambos están conscientes del aporte que El Salvador necesita para cuidar el medio ambiente a través de prácticas más amigables. Aportar ese granito de arena que parece poco, pero un granito, de granito en granito, se va llenando, porque el área básica, los granos básicos son indispensables en un hogar, y hay familias que no la poseen. Ahora que de nosotros como profesionales es el reto de inculcar a las personas con las que nos toca desenvolvernos en el campo profesional, de minimizar o contribuir a que las actividades que se desarrollen impacten de una manera menor al medio ambiente. Los nuevos técnicos también adquirieron conocimientos extras por medio de tres diplomados, como el de café impartido por el CENTA, inseminación artificial coordinado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y el de granos básicos dado por Disagro. Para El Noticiero, Kelly Mazariel.